Y me llama el cocinero. ¿Risita? ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. La chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí se voy a la marea y compro paella! ¡Eso! Y la encontré porque se montaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve el cocinero con una paellera y a veces la vende paellera. ¡Aquí va a ser! ¡Ah, no vale, mira dónde llega la agua! ¡Llega más agua del restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Suscríbete al canal!